Con la presencia de la directora sociocultural de la presidencia Paula Fortes, el intendente regional Pablo Silva y la primera autoridad comunal, el alcalde Jaime González Ramírez, se realizó este lunes 24 de abril la inauguración de dos jardines infantiles y salas cunas de la Fundación Integra en la comuna de San Vicente, Papa León XII y General Velazquez. La inauguración de este nuevo jardín yo creo que es muy importante para la comunidad de San Vicente de Tabatagua, puesto que la gran cantidad de niños que atiende da la posibilidad de que muchas madres puedan salir a trabajar tranquilas, sabiendo que estén en un buen lugar sus hijos, atendidos por profesionales y entregando una educación de calidad. Un desafío enorme, pero con la convicción que tenemos detrás nuestro, un gran equipo profesional, las personas que trabajan acá son calificadas para el cargo, así que eso da tranquilidad más que tenemos desde la oficina regional, un gran soporte que nos apoya también en esta gran labor. Cada uno de estos establecimientos son parte de la meta presidencial del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con una inversión de más de 2.000 millones de pesos y beneficiarán a niños y niños de nuestra comuna. Estoy feliz, me gusta que haya un jardín que sea gratuito para los niños y la posibilidad de que nosotros las mamás podamos trabajar tranquilos y que los niños queden en un buen lugar y bonito la infraestructura, todo esto. Para nosotros es de gran ayuda el jardín por un tema de muy buena la infraestructura que tiene, muy adecuado para los niños y la verdad que ella viene súper contenta, viene feliz, así que agradecerle al alcalde y a las personas que estuvieron en este momento en la inauguración y nosotros como papás estamos felices de que pueda estar este jardín acá. Teniendo este jardín acá cerca de los vecinos, no solamente un apoyo en cuanto a que podamos desempeñar nuestras labores, sino también que podemos recortar ciertos costos. Estos nuevos proyectos construidos durante el año 2016 en nuestra comuna cuentan con dos salas cunas para 40 lactantes y tres salas de párvulos para 96 niños y niñas de nivel medio, beneficiando a un total de más de 270 preescolares en nuestra comuna, gracias a un trabajo mancomunado entre la Fundación Integra y el municipio de San Vicente, encabezado por el alcalde Jaime González Ramírez. Bueno, hemos inaugurado en el día de hoy dos jardines, cada uno de más de mil metros, ustedes lo han visto, inversiones de altos montos, pero sobre todo una inversión en infraestructura espectacular, llena de colores, cumpliendo los estándares internacionales en metraje, pero sumado a eso además un equipamiento que triplica la inversión tradicional, sobre todo en todo lo que es material de didáctica. Respecto de cuál es el sentido de esto, bueno, yo creo que impactan las familias de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque los niños reciben estimulación temprana y está demostrado que los niños que parten en la sala cuna, con todo lo que es la estimulación, llegan a la educación con mucha más habilidad. Bueno, cuando hablamos de un cambio de nuestro país, de un cambio de rostro, hablamos de la reforma educacional y tal como hace una semana se inauguraba la universidad regional, la creación de todas estas salas cunas que se están implementando en la región es justamente la otra punta de este gran cambio. Niños que van a partir con el derecho a la sala cuna y a los niveles medios de lo que es jardín infantil, a una educación primaria, secundaria y también una educación superior. Yo creo que esto de alguna manera muestra la integralidad del proceso. Nosotros muy contentos, estamos inaugurando en nombre de la Presidenta de HL, ¿no es cierto?, el compromiso de entregar mejor educación, de mejores condiciones de vida de los escolares, desde la sala cuna hacia adelante, son jardines infantiles que son maravillosos y que permite, ¿no es cierto?, entregar esta cobertura aquí en San Vicente. Nosotros agradecemos, por ahí está en medio de la Presidenta, la voluntad, ¿no es cierto?, que tiene con la región en colocar recursos para educación preescolar, pero también de la carrera de la universidad. Así que nosotros felices de estar aquí en San Vicente, viendo cómo crece San Vicente y viendo cómo San Vicente y el gobierno dan oportunidades de vida mejoras a todos los niños de acá. Bueno, hoy día es un hecho muy significativo, esta inauguración de dos salas cuna y jardines infantiles de integra que se abren a la comunidad es una necesidad que teníamos de hace muchos años y que a través de, digamos, creación del Ministerio de Educación Pescolar por la Presidenta Bachelet, nos dio la posibilidad de postular a la creación de estos jardines que van a cubrir una cobertura, digamos, que si bien no es total, porque hay más niños en San Vicente, nos van a resolver muchos problemas, muchos problemas a las madres que trabajan y que fundamentalmente no solamente van a cuidar a los niños en forma responsable, sino que les van a dar la estimulación necesaria para su desarrollo. Así que para nosotros es un aporte fundamental, lo dije en mi discurso, es importante la infraestructura vial, es importante, ¿no es cierto?, la conectividad y todas las obras materiales, pero esta es una de las obras trascendentales porque es el desarrollo humano que está por medio, como lo manifestó la Presidenta en su momento, la estimulación que no se da a cierta edad, ya después en forma tardía no es lo mismo y el desarrollo es fundamental. Ambos edificios cuentan con salas para lactantes y párvulos, salas de juegos y movimientos, espacios destinados para el amamentamiento, patio de juegos, servicios higiénicos, cocinas, bodegas, además de áreas administrativas y comunitarias.